Buenos días, ahí te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Chrome en Motorola Moto E6S. Para eso abrimos la aplicación Chrome y luego pulsamos aquí arriba a la derecha y elegimos la opción Historial. Luego pulsamos aquí arriba Borrar datos de navegación y aquí a la derecha Configuración avanzada. Y nosotros ya lo hemos hecho, pero aquí hay que marcar la opción desde siempre para borrarlo todo. Y marcamos también todas estas opciones, porque así vamos a borrar también contraseñas guardadas, etc. Y más abajo pulsamos Borrar datos, confirmamos. Esperamos un poquito y como ves los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!